...iniciativas tiene el uso de la tribuna el senador Miguel Ángel Chico Herrera para presentar a nombre propio de los senadores Blanca Alcalá Ruiz y Raúl Pozos Lanz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 469 bis a la Ley General de Salud. Senador. Con su venia, señor presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. El motivo que me impulsa el día de hoy a hacer uso de la tribuna en nombre de la senadora Blanca Alcalá Ruiz y Raúl Arón Pozos Lanz y de su servidor radica en el problema derivado de la expedición de algunos certificados de carácter sanitario. En principio, el certificado es un instrumento que tiene el propósito de afirmar la veracidad de cierto hecho o la existencia de determinado estado, ocurrencia u obligación. Según el artículo 388 de la Ley General de Salud, se entiende por certificado la constancia expedida en los términos que establezcan las autoridades sanitarias competentes para la comprobación o información de determinados hechos. Así, en la legislación general sanitaria de nuestro país, existen distintos tipos de certificados, tales como el de nacimiento, de defunción y de muerte fetal. Estos hacen referencia a circunstancias que ocurren a la persona y se encuentran íntimamente ligados al derecho a la identidad, que se ha interpretado como un derecho de la personalidad que se vincula con otros derechos derivados de la filiación, tales como el derecho a tener una nacionalidad, los derechos alimentarios, el derecho a mantener un vínculo con los padres, etc. El principal objetivo del certificado de nacimiento es promover el registro oportuno, homogéneo, veraz e íntegro de los nacidos vivos ocurridos en el país. El certificado de defunción se expide para toda persona que haya fallecido después de haber nacido viva y debe elaborarse después de verificar que ha ocurrido la muerte, se ha examinado el cadáver y se ha recogido la información disponible respecto de las causas o circunstancias que la provocaron. De acuerdo con el artículo 117 del Código Civil Federal, ninguna inhumación o cremación se hará sin la autorización escrita del oficial del registro civil, quien se asegurará suficientemente del fallecimiento por medio del certificado de defunción, además es obligación del registro civil exigir este certificado cuando se solicite la inscripción de una persona fallecida. Respecto de la muerte fetal, la Organización Mundial de la Salud la define como la muerte de un producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo. Es así que a todo feto nacido o muerto se le debe llenar el certificado de muerte fetal. Como se observa, la finalidad de los certificados mencionados es brindar certeza de los hechos ocurridos respecto a la existencia de toda persona, a la par de fungir como requisito para la realización de otras actividades relacionadas con el derecho a la identidad. Hasta el día de hoy sólo existen sanciones administrativas contempladas en el artículo 419 de la Ley General de Salud, consistentes en multas por la violación de las disposiciones de los artículos 391 y 392. Sin embargo, estos documentos revisten una gran importancia en virtud de contener información relevante para cada persona, principalmente respecto de su identidad. El Código Penal Federal contempla el delito de falsificación de documentos públicos y privados en su artículo 243. No obstante, derivado que los certificados en mención revisten demasiada importancia, se estima conveniente crear un tipo penal especial en la Ley General de Salud que contemple la falsificación específica de este tipo de certificados relacionados con la identidad de la persona, la que es susceptible de ser el motor para la comisión de múltiples delitos como fraudes o robos, el robo de identidad o incluso el tráfico de personas, principalmente de niños. No obstante, el abanico de conductas delictivas necesita ampliarse y contemplar la alteración de estos documentos, la permisión de una persona a otra para su falsificación o alteración, así como la utilización para cualquier finalidad de estos certificados ya sean falsificados o alterados, con sanciones más severas tanto en la pecunaria como en la privativa de libertad en virtud de que el bien jurídico tutelado es de mayor importancia. Finalmente, atendiendo a que estos certificados son expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria y de que intervienen también servidores públicos, se propone que si alguna de estas personas llegara a desplegar tales conductas, las penas a las que fueran acreedores puedan aumentarse hasta en una mitad más. Por lo anterior, se propone la adición de un artículo 469 bis a la Ley General de Salud con la finalidad de crear un tipo penal especial que contemple los supuestos normativos delictivos que en un momento determinado pudieran materializarse respecto a los certificados de nacimiento, de defusión o muerte fetal. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Turnes a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudio Legislativo II. Sonido en el escaño del Senador Román. Muchas gracias, Senador Presidente, para solicitarle al... Gracias. Gracias.